Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les mandara notificaciones para que no se pierdan el nuevo video, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Antes de comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a poder encontrar videos de misterios, de conspiración, de terror, de cosas paranormales, es un canal con una temática parecida al canal de paralogía y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de comedia y terror o incluso pueden ser las aventuras del brujo Yamal, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción del video y también les voy a dejar un enlace en un comentario fijado, no se lo pierdan, recuerden suscribanse a estos dos canales, muchas gracias y ahora si continuamos. Hola amigos de youtube, el día de hoy les traigo un video sencillo pero muy interesante porque hoy vamos a desenmascarar el verdadero mensaje que oculta la serie de Dragon Ball Z es curioso porque la serie de Dragon Ball Z en todas sus sagas, en todas sus temporadas nos ha presentado a diversos enemigos muy importantes como pueden ser Freezer, el Cell, el Majin Buu muchos enemigos, muchos enemigos también en la nueva serie de Dragon Ball Z, de Dragon Ball Super que salió en el año 2013 también se nos presentan nuevos enemigos, nuevos contrincantes a estos enemigos como Freezer, como lo podrían ser Majin Buu y otros demonios más que aparecen en la serie, se nos presentan como eso, precisamente como demonios malignos que lo que buscan pues es hacer sufrir a los demás, dañar a los demás, por ejemplo uno de los personajes más importantes era el Freezer, que este personaje era una especie de demonio que pues gobernaba varios planetas y tenía a varias razas bajo su control, es muy interesante porque la serie también nos presenta demonios, yo recuerdo que salía un personaje que se llamaba Dabura, que era como un demonio han salido muchos demonios en la serie de Dragon Ball Z, pero nunca nos dejan en claro quien es el verdadero enemigo, el que está detrás de toda esta conspiración y así es, y es que hoy les traigo un dato que se relaciona con Jesucristo un hombre que verdaderamente existió, que fue un santo y que hizo todo lo mejor que pudo un hombre que verdaderamente existió, un hombre que puso el ejemplo a la humanidad de como seguir el camino correcto y bueno, no les parece que Jesucristo se parece a Goku o más bien quiero decir, Goku se parece a Jesucristo así es, Goku es una copia de Jesucristo ¿por qué? porque Jesucristo era amable, era bueno, era educado, luchaba por la justicia y eso mismo es lo que hace acá Goku, solo que de una manera más física derrota a sus enemigos con su poder especial entonces, ¿cuál es el mensaje subliminal que tiene para nosotros esta serie? evidentemente, el personaje de Goku está basado en Jesucristo pero obviamente la serie no nos quiere dar a entender que directamente Goku es Jesucristo sino que más bien hay que recordar que en la Biblia aparecerá un personaje que será el opuesto a Jesucristo y ese personaje será como Jesucristo carismático, todos le querrán al igual que Goku todos le quieren, es amable, lucha por la supuesta justicia entonces, ¿qué quiere decir esto? que Goku es el anticristo en la serie del Dragon Ball Z así es, ese es el verdadero enemigo y esto es muy interesante porque es una serie que si bien puede parecer de simple entretenimiento oculta un mensaje de trasfondo y es que si, al hablarnos de esta serie de Dragon Ball Z nos está hablando nos está contando un poco sobre cómo será el anticristo es decir, al decirnos que Goku es amable que es cariñoso con sus amigos que lucha por la justicia que derrota a los amigos que hace cosas buenas por el bien común así, esta serie de Dragon Ball Z nos está hablando de que el anticristo va a aparecer y será una persona con unas características de actitud muy parecidas a las de Goku que será carismático, bueno y que luchará por la justicia y pues probablemente pues incluso como aquí en la caricatura de Dragon Ball Z Goku es una persona sin dinero así nos van a presentar al anticristo como Goku es una persona sin dinero pero con mucho conocimiento mental y espiritual así nos van a presentar al anticristo como que vivirá en una casa humilde sin dinero pero va a tener mucho poder y conocimiento entonces creo que este es el mensaje oculto de lo que muchas personas nunca se dieron cuenta de que nos estaba hablando del enemigo número uno de Jesús y curiosamente el enemigo número uno de Jesús en esta serie es Goku porque él es el opuesto a Jesucristo que quiere decirnos con esto la serie que el mal va a ganar la batalla que la bestia tiene gobernada al mundo y sin que tú lo sepas y que nos quiere dar a entender que a veces el peor enemigo de todos la bestia, el anticristo lo tienes en tus ojos, en tus narices y tú ni te has dado cuenta y tú en vez de eso estás investigando a las personas que podrían ser las más malignas como por ejemplo en el caso de esta caricatura que Freezer era el más malo y que Cell y que Majin Buu y que los androides y que los demonios pero nunca se dieron cuenta que el enemigo más maligno y infame era Goku el enemigo que lo planeó todo el Goku es el diablo es el diablo es el que lo sabe todo el que lo planea todo el que lo tiene todo bajo su control es el amo y señor de la Matrix si me explico bueno esto da mucho para más porque es un tema muy interesante pero aquí los voy a dejar los voy a dejar a reflexionar si a ustedes les gustó el video activen la campana de notificaciones denle like denle like amigos lleguemos a los 258 likes bueno muchas gracias y nos vemos en el siguiente video compartan el video y dale me gusta adiós y gracias y gracias